Buenas noches, esta es una nueva audición de Rebeldes por Malvinas, edición hay que decir, porque audición ya parezco de los 40, y estamos en línea con Ramón Garcés, un compañero veterano que ha hecho de su participación en Malvinas toda una experiencia para transmitir, además de sus ideas por formación científica, política, y quiero que me hables un poco de qué es lo que estás haciendo en la Feria del Libro, para que nos cuestes un poco, Ramón. ¿Qué tal, cómo va? ¿Qué decís, compañero? Bien, bien, por suerte bien, bueno, transitando este momento, difícil, de esta época sabemos que hay muchos compañeros que, veteranos de guerra y excombatientes de Malvinas, que no la pasan muy bien, pero bueno, nos pasa todos los años, y uno trata de sacar esos diablos de adentro, y bueno, en el caso mío, que escribí dos libros de Malvinas, y bueno, nuevamente están en la Feria del Libro, expuestos en un sector distinto al de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ellos siempre tienen sus stands. A ver, el sujeto de la lucha por Malvinas es el pueblo argentino, nadie tiene la autoría o detenta el tema Malvinas de modo exclusivo. A mí me ha pasado que intelectuales dicen, esto es mío, yo tengo la solución para Malvinas, y lo mirás y decís, este sale de la facultad, y lo agarra cualquiera de la calle diplomático y lo da vuelta. Ves el diplomático y decís, yo tengo la llave para él, y él solito no puede hacer nada, porque en la calle construimos el poder político. El político tiene muchas, es avesado, sabe, pero también solito no puede hacer nada, o sea, el sujeto... Obviamente que las Fuerzas Armadas, una de las respetas, sobre todo las de la democracia, las otras, olvídate. Obviamente, pero las Fuerzas Armadas tienen toda una, obviamente, historia del tema Malvinas, pero no les pertenece de manera exclusiva. Y solamente antes de hacerte una pregunta sobre tus libros, quería decirte, a mí me chocó muchísimo, bueno, yo no tengo nada que ver con esta tipa, lo de Villaruel, cuando dijo, no me toquen el tema Malvinas, pero ¿qué se cree? Que porque el papá militar de la dictadura sirvió en Malvinas, le pertenece a ella, que le hicieron una transfusión, un trasplante genético del tema Malvinas, y cree que no pueden opinar los demás, ese tipo de cosas me subleva. Y ahora contanos un poco cuál es la diferencia entre tu primer y segundo libro, los títulos, contanos un poco. Sí, bueno, básicamente puse, escribí sobre la batalla de Darwin y Gus Grimm, la parte que me tocó vivir. Hice un reconto histórico, desde que era muy chico, el antes y el durante, y el después de la Guerra de Malvinas, lo que me tocó vivir a mí, y di mucha información que en los libros oficiales, y la información oficial de la Fuerza Aérea Argentina, en este caso, no figuran. No ocultan, porque vaya a saber qué intereses tienen, de dejar que para el día de mañana las nuevas generaciones lean lo que ellos escribieron. Que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente ocurrió. ¿Querés comentarnos sin anticipar el texto, querés comentarnos alguna para compartir? ¿Alguna de las cosas? Sí, sí. Bueno, situaciones que han ocurrido. ¿Una, por lo menos? No, por ejemplo, el rescatar uno de los radares, o los disparos de cañón antiaéreo del ejército, por ejemplo, en este caso, al cuerpo de los británicos, del 2PARA, cosa que los de Fuerza Aérea sí lo hicimos, pero el ejército no lo hizo, y eso figura como que fue, y no fue. Aparte, por una situación de ubicación del cañón, y aparte porque no funcionaba. Ya no funcionaba. Pero, como eso, el tema de comidas, el tema de abrigo, el tema de armamentos, bueno, hay un montón de cosas, de aviones que hemos golpeado, averiado, derribado, y que unos dicen que sí, otros dicen que no, que se basan en las fuentes británicas, más que en las fuentes argentinas, más que en los observadores adelantados argentinos, que ven entrar y salir los aviones, y entonces toman relatos de periodistas británicos y los ponen en la historia oficial. Bueno, esto es todo muy raro, no sé por qué lo hacen, y, bueno, sí, sé por qué lo hacen, porque también reescriben la historia como le den la gana, a lo que les conviene, y siempre nombran a los mismos, siempre es un grupito, que generalmente está en la Feria del Libro también, es un grupito que quedan como que son los únicos héroes de la Fuerza Aérea, dos o tres pilotos, que también uno mira comentarios de otros pilotos, otros personales de la Fuerza Aérea, que dicen que hay cosas que están contadas y relatadas en la historia oficial que nunca ocurrieron. ¿Cuál era tu rol de combate ahí en la Fuerza Aérea? Yo estaba en artillería antiaérea. Buenísimo, ¿de qué? ¿De 40 milímetros? ¿De qué o 20? Yo estaba de 20 milímetros, los de Ejército tenían 35 milímetros. Sí, claro, ustedes que eran Oerlikon, ¿no? Los de Ejército eran Oerlikon, y nosotros era Raymetal. Ah, Raymetal Alemán, cierto, cierto. Sí, de 20 milímetros. Sí, sí, sí. Y nosotros éramos seis cañones y ellos tenían dos cañones bitubo con un... Claro, sí, sí, sí. No, sí, ¿sabés por qué? Porque yo conozco gente de la 601, de hecho a César Belcic lo debes conocer, que de la 601, entonces ellos en otro lado, ellos estaban para el lado del puerto argentino, tenían esas armas que vos dijiste, la Gala 601. Sí, era potente, potente. El cañón de Ejército muy potente, derribaron el primer C-Hurrier británico ahí en Darwin y Gus Green, en Prader Alganzo, que era el de Nick Taylor, el día 4 de mayo. Y el 12 de mayo derribaron el avión argentino, de facto Gavazzi. Y bueno, eso nunca lo cuentan tampoco, ¿no? No, bueno, uno más o menos, algo sabemos o... Bueno, del otro lado de la isla, en Wilhelm Rich, daban orden de César el fuego y pasaban los Dagger o Mirage, porque uno veía, se daba cuenta que era distinto, porque los ingleses eran medio difíciles verlos por el color, sentías el, como se llama, el sonido de los motores, ¿viste? Bueno, vos sabes más que ellos, yo solo me acuerdo de lo que pasaba. Sí, que tiene que decir así. Sí, bueno, el avión que, el Harrier que derribé, también era un escándalo todo eso, ¿viste? Porque después me enteré que el piloto estaba vivo y que era el mejor piloto británico, pero eso me enteré después. Me enteré 30 años después que estaba vivo el piloto, ¿no? Pero bueno, también esas son disputas, entonces algunos preguntan por qué no estaba su oficial a cargo del cañón, una risa, porque se había ido seis días antes en un bombardeo naval y no volvió más, se hizo la herida en combate, o sea, todas esas cosas no se van a contar, no las cuentan. Y yo fui y me pedí una reunión con los encargados de, con el director del área de Malvinas, de la Fuerza Aérea, y con varios veteranos de guerra que estuvieron en ese lugar y con los de, la parte de, la histórica, los que están escribiendo la historia, digamos, ¿no? Este, de la Fuerza Aérea, y yo le llevé pruebas, se lo dije, le dije en la cara lo que le tenía que decir y no lo querían creer, no lo querían, sabían que yo le decía, era verdad, tenían hasta diarios de guerra en donde certificaba lo que yo le decía, era de guerra de, de, de suboficiales, ¿no?, que estaban con nosotros, y este, y no, no querían reconocerlo. Encima se querían hacer los bravos, entonces bueno. Ah, ese, ese es el detalle tan interesante, creo que está en tu segundo libro, ¿no?, ¿eso lo contás? En mi segundo libro intenté llevar un poco el tema de, bueno, los medios de comunicación en tiempos de guerra. Genial. Que cada uno ponía lo que quería, este, de acuerdo a la veña que le daba el gobierno militar, el gobierno, la dictadura de Galliés en ese momento. ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé si, vos dame tu concepto, lo que te va a dejar. Ahora, por ejemplo, hay un montón de videos de Nicolás Casanceu hablando sobre el heroísmo, o no de los demás, tomando, este, testimonios de, de parte de los soldados y demás. Sí. Para mí, Nicolás Casanceu es un periodista de la dictadura, o sea, no es una fuente confiable, no es, justamente, está con todo lo que hace a solamente la parte de bronce de Malvinas, porque el problema este del bronce de Malvinas es que oculta la trama actual, ese es el tema. O sea, ¿de qué me sirve? O sea, ¿estoy de acuerdo? Hoy es 2 de mayo y nadie está hablando mucho del crucero general Belgrano. Pero, justamente, ¿por qué pasan esas cosas? Por la trama actual, que están quienes ceder todo lo que puedan, como hizo Conforado y Duncan. Entonces, por eso uno después reacciona con este tema de los bronces, que es lo que usa Casanceu, ¿viste? Sí. Sí, bueno, es su estilo, de sacar libros, siempre en la misma editorial militar, ¿no? Y después, este, llevar adelante entrevistas con soldados y militares que están del otro lado, del que estoy yo, obviamente. Yo también. Claro, sí, ambos que estamos del otro lado. Entonces, siempre es enaltecer su combate, su labor, su trabajo en Malvinas, en detrimento del resto, ¿no? Y después de poner en libros fotos sacadas trabajando para el Estado, ¿no? Y haciendo, después de tantos años, tantos libros con fotos que pagó todo el pueblo argentino con los impuestos. O sea, está lucrando con fotos que pagaron todos. Y, bueno, esas son cosas que nunca se van a decir, no se ven, nadie las va a discutir. Y es un libro que sacó, pero... Yo creo que a mí lo que me saca es que se ponga en decir este sí, este no. Porque, por ejemplo, yo no tengo el perfil de Poltronieri. Yo, Poltronieri y yo somos como el agua y el aceite. Pero no me voy a meter, porque yo no estuve donde estuvo él. Y él agarra y lo destroza, y agarra a otro y lo destroza, y a los oficiales no los destroza. Destroza exclusivamente a los soldados. Cosa que no tendría que hacer, porque nadie puede subirse... Yo no te quiero decir lo que fue mi compañía, eso lo dejo para donde deba volcarlo, pero no aceptaría que el jefe de compañía dijese algo de mi servicio a mis 61 años, porque realmente lo tenía que haber agarrado trompada. Entonces, cada cual hizo lo que pudo. El que no se hace el héroe tiene que ser respetado, porque hizo su servicio, estuvo en Malvinas, hizo lo que tenía que hacer, ¿entendés? Lo que yo pienso. Y no puede ser... O sea, el que no puede tener respeto es el que se hace el falso héroe. El que se hace, ¿viste? Ya soy Rambo, me llevé adelante, no sé cuántos soldados, y vos lo mirás, lo conocen, y le dicen, flaco, cállate la boca y concentrémonos en hoy. Una cosa que te quería decir. Contame un poquito eso de que hablás de la propaganda de guerra que se usó durante el proceso, y hablame de los títulos, los libros y de las próximas actividades que vas a hacer, por favor. Bueno, sí, no, pero un chiquito antes, que como nombraste a Poltronieri, bueno, el que estuvo en Malvinas sabe que lo que relató, el relato que le hicieron, no el que le hicieron a militares para justificarse ellos, que había que poner un soldado, sabemos que no, es inverosímil, no podía hacer lo que dicen que hizo. Pero yo no tengo nada contra Poltronieri. Claro, yo tampoco. No tengo nada. Pero sabemos que el discurso, la historia que le escribieron, no la cree nadie. No, no, al margen de sus compañeros. No, no, pero esos videos que dicen se enfrentó a 600 ingleses, es un poco... No, bueno, eso es imposible. Yo con un cañón antiaéreo me enfrenté contra el dos par y duré minutos, porque tiraron dos misiles, yo le disparaba al cuerpo y ellos me tiraban con misiles, y no duré nada. Imagínate toda una noche con una mag, con un par de tiros, ¿no? No, la mag con una cinta de 50 y la que sigue se te encasilla, se te enquita. Me lo mandan a mí y yo le digo, pero no es cierto eso, el muchacho no es cierto, pero bueno, él no lo escribió, se lo escribieron, para generar otra cosa entre ellos, para darse premios entre ellos, porque ellos se la pasan entregándose diplomas. Tienen 18 medallas, como la de Poltronieri, y Poltronieri es el único que tiene una. Pero a mí lo que no me gusta es que Casanzú se ponga ahí arriba del pulpito y diga, este fue valiente, aquel no quiso vos, si vos eras un funcionario de la dictadura. Y cobra como veterano de la guerra. Ah, mira, yo no me voy a meter en eso, somos todo lo opuesto, pero no empeces a señalar a los demás, quién sos. Claro, yo por eso nunca me meto con él, porque él no se mete conmigo. Si algún día habla de mí, bueno, ahí cambia la cosa. No, yo te entiendo, pero no me gusta que haga eso. En el segundo libro, el de Medio de Comunicación, yo lo incorporé a él. Yo no tengo lo que él tiene, que va dejando de lado lo que le conviene, y toma lo otro que no le conviene y hace lo que quiere. No, no, yo hice una investigación y él estaba dentro de la investigación. Así que puse el libro que sacó en Siete Días, lo nombré, el cargo que tenía en Malvinas, y me limité simplemente a mencionar a todos los que estuvieron ahí en la parte corresponsal de guerra, y él es periodista, no es corresponsal de guerra, ¿no? Entonces yo investigué sobre, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, y hasta llegar a Malvinas. O sea, puse la tapa de los libros donde está él, lo puse, que son de él, lo puse. Porque no tengo por qué esconderlo. Hay que ser honesto cuando uno está trabajando ahí. O sea, no coincidimos en nada, pero yo lo tenía que ubicar en el lugar, como corresponde. Así que si él vio el libro, se va a encontrar que lo cito, que lo nombro, todo con respeto, como corresponde. No hay otra cosa en la investigación histórica. Entonces, bueno, también hago una comparativa de las dos revistas más potentes en sus tapas, que era la revista Gente y Siete Días, en donde es muy loco ver las tapas de cada semanario, ¿no? Y cómo coincidían en algunas cosas, cambiaban algunas palabras, las fotos, el Papa. Bueno, estamos ganando, el otro vamos ganando. Bueno, hago una comparativa de tapas que las puse a todas. Eso es propaganda de guerra, no es periodismo. Bueno, claro, pero bueno, lo que ellos, los que estuvieron en Malvinas, dicen que ellos mandaban información y que, bueno, acá, en Buenos Aires, donde decían, se hace esta tapa, se pone tal otra. Yo en eso no me meto porque, bueno, ahí es una dictadura, donde pongo, ¿no?, el decreto donde pasa todo por la mano de ellos. O sea, está todo bien documentado y es interesante. La verdad, porque es un reconto también de cómo se fue desde la Primera Guerra Mundial pasando por Vietnam, cómo se fue pasando, ¿no? Incluso puse fotos similares con la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante la investigación, que va más allá de si tiramos un tiro, si derribió un avión, si vos lo agarraste a piña a tu jefe. Va más allá porque es lo que la gente consumía en ese momento, en los puestos de diario, en la tele. Y cómo nos iban mintiendo, cómo les iban mintiendo a todos, ¿no? Por eso la tapa del libro es como una copia de la tapa de la revista Gente que dice, seguimos ganando. Genial. Ellos mintieron en eso, seguimos ganando, y yo les miento en esta tapa porque la tapa dice, seguimos ganando, pero al mismo tiempo estoy yo con un cañón antiaéreo. O sea, es la tapa de la tapa, digamos. Es lo mismo, ¿no? Es una reproducción, cambiándole una foto. Y bueno, eso me pareció interesante. Y decime los títulos, decime los títulos y cuándo estás en la feria. Bueno, ya estuve, pero está en el stand, ¿no? Está en el stand con los libros exhibidos. El primer libro se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Gus Grimm. Bueno, estoy aparezco con un avión Pucará. Gran fracaso el Pucará, ¿eh? Y por ahí tengo un haz, pero gran fracaso. No, pero es muy sugerente porque aparezco en la tapa del libro metiéndole un dedito en el agujero, ¿no? Provocando. El agujero que tiene la trompita, el Pucará. Los agarró un, este, el ese, ¿cómo se llama? El comando naval británico, reventó seis. El resto lo destruyeron, el resto lo destruyeron en ataques aéreos. Derribó un WASP, que era un pequeño helicóptero de, ¿cómo se llama? De exploración británico, muy pequeño ese helicóptero. Y después, este, hicieron algún ataque a la, a la cabeza. A la oscota, don't you. A la cabello. Sí. No, estuve yo. Había dos en Pucará y ahí donde mataron, le pusieron una bomba en la cabeza al teniente Yuskis. El piloto estaba sentado, estaba sentado en el Pucará para despegar. No, no, hicieron un desastre. Ahí fue el día que me dieron por muerto. Ese fue, fue terrible ese día. Y el otro libro se llama Malvinas, la batalla de Darwin y los medios de comunicación en tiempos de guerra, pero le hice un apartado, que es la artillería antiaérea en Darwin y Busgrim, porque busqué más información y quise darla más completa del primer libro. Porque me estaban pidiendo ahí, faltaban los cañones que quedaban en el continente, qué función cumplían, porque eran nueve cañones y mandaron seis. Entonces agarré y empecé a hablar con mis compañeros de Colimba y le empecé a preguntar qué número de cañón tenían, dónde estaban ubicados, quiénes eran los jefes. Empecé a buscar más información. Excelente trabajo, excelente trabajo. Entonces agregué para completar el primer libro para que digan, bueno, la batería eran nueve, bueno, seis fueron a Malvinas, que ya está contado, y las otras tres que quedaron en el continente, que quedaron en Comorribadavia, dos quedaron en la novena brigada aérea, una estaba en el barrio de enfrente, en el barrio Palazzo, cubriendo la ciudad, bueno. Me puse a trabajar con los compañeros que me dieron toda la información, agregue fotos también de ellos para que se sientan incorporados también en la historia, porque son parte de la historia, por más que no hayan cruzado a Malvinas. Entonces, bueno, éramos todos artilleros, en todo caso. Uno reconocido y otro, bueno, quedaron en el continente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, por favor, repetí los libros, el nombre de los libros, porque son muy interesantes y quiero que nuestros oyentes que les gusta el tema de Malvinas los puedan adquirir. Decime. Qué bueno, sí, en Mercado Libre, en una editorial, hay algunos que, el segundo libro lo están vendiendo en la librería Jenny. Lo tenían y me enviaron una foto, Jenny y la Ateneo, la tenían, y me mandan una foto de cabildo y juramento. Me causó emoción, porque entre tanto al libro de Malvinas le hicieron un circulito al mío, digo, mirá dónde está. Pero bueno, se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Gusgrín, de Ramón Garcés, quien habla, y Malvinas, los medios de comunicación en tiempos de guerra. Genial. Bueno, eso es lo que puedo aportar. No, es muy importante. La película que hicimos, que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra. ¿Está en YouTube? Sí, ya está en YouTube y en la plataforma, bueno, hasta ahora estaba en Cinear, pero bueno, sabemos si va a seguir estando. Que fue una película censurada por Macri, por el gobierno de Macri, y bueno, y hace de veterano de guerra a Cocosili. Es muy potente, dio mucha tela para cortar, y se están pasando en las universidades. Yo voy a las escuelas y la llevo y la debatimos. Repetí el nombre, por favor. Repetí el nombre. Entre dos mundos, una película de posguerra. Perfecto. Así que es una película fuerte, que dura unos 12 minutos, un cortometraje, y no van a ver sangre, no van a ver tiro, no van a ver nada. Tiene que ver con la posguerra de Malvinas, y hoy con los más de mil suicidados, como dicen que hay. Sí, vos sabés que yo no veo películas de Malvinas en general, porque no me siento bien. Parece broma, ¿no? Disculpá, somos compañeros, por eso te lo digo. Vos sabés que es increíble, tendría que verlas. Yo tampoco miro. Sí, Leo, Leo, por ejemplo, lo que te decía, vos sabés que tenía un montón de suboficiales que decían, no, los Pucará atacaron con torpedos a la torpedos. Después me fijé, fui a buscar, como hiciste vos, ¿viste? Me fijé, una vez habían hecho un ensayo en Puerto Belgrano, con eso. Y de ahí habían agarrado los tipos que habían hecho antes. Vos me entendés, ¿no? La fábula. Mirá, donde estuve yo, lo que hicieron fue... Había Aeromaki también, ¿no? Sí, había Aeromaki. Sí, casi le pego a uno. Menos mal que no le tiré. No me avisaron que era un avión argentino, y ni lo conocía yo tampoco, ni el formato conocía del avión. No, eso fue defecto de ellos, de los mandos, porque cómo no vas a conocer los formatos estando... Los mandos te tienen... Ellos tienen que hacer, ¿viste? Una vergüenza. Una vergüenza. Pero yo vi los Pucará, que... Un Pucará que le tiró a una casa que estaba no muy lejos de la base de área militar condo. Hay unas fotos. Y sospechaban que de ahí había comandos británicos pasando información porque la precisión que tenían en los tiros, en las fragatas, de las fragatas, era muy importante. Entonces alguien les estaba pasando data. Entonces sospechaban que en esa casa podía haber y fueron un Pucará y le tiró unos cuetes ahí. Pero nada más. No, no. O sea, acá nadie quiere tapar el honor, el cumplimiento del deber, eso sí. Pero fábulas para después pedir dinero o lo que sea. Claro. Eso con nosotros no. Bueno, y hoy que es el 2 de mayo y queremos recordar esos 323 compatriotas, compañeros que murieron en el... Ara General Belgrano, Crucero General Belgrano, por orden directa de Margaret Thatcher, lo que la convierte en una criminal, porque no hacía falta hundir a ese buque. Mirá, mirá cómo será que, por más que para mí el capitán del Conqueror, me importe una mierda, el tipo usó torpedos más tipo Segunda Guerra Mundial, MK-8, no otro tipo de torpedos porque dijo que no podía hundir un barco de esa, de esa, digamos, antigüedad con un torpedón porque le parecía un acto de cobardía. Ojo, a mí los ingleses, eso de que son honestos, que son buenos, que... Boludeces no. El enemigo es el enemigo. Yo, porque siempre nos explotan. Entonces, ¿para qué vas a poner a hacerte, viste, no, vení, se terminó la guerra? Sí, pero vos seguís llevándote todo lo del sur. Y entonces yo quería compartir con vos un poema que escribí en su momento, dedicado a estos compañeros, y dice... Así en la tierra como en el mar, más allá de tiempo y niebla, custodios en la inmensidad de nuestra Argentina. Tomaron un último suspiro de aquellos aires del sur. El Atlántico les dio cobijo en estandarte azul. Descansen, hermanos, en la sangre. Sigan guardando lo que es nuestro, aquello que nos fuera arrebatado. Ustedes saben bien que pronto volveremos. Esto lo hice para... No, pero todos nos sentimos unidos, Ramón. Todos nos sentimos unidos. Más allá que los otros, viste, los que están en el negocio, a mí eso no me interesa. Pero los que estamos detrás de brindar, seguir brindando cosas a la comunidad como corresponde, porque esos somos, éramos vecinos, ciudadanos, gente común. Yo soy hijo de una maestra. Vos, de tu viejo, ¿qué hacían? Mi viejo fue un exiliado del franquismo y era industrial, era tornero, matricero, fresador. ¿Y tu mamá qué llamás de casa? Mi mamá, bueno, vendía, tejía, tejía, tejía mucho, y bueno, para Marmina, era la número uno tejiendo, porque tejía de jovencita. Somos gente de pueblo, eso es lo que nunca tenemos que olvidar. Así que bueno, te acompaño a decir que pedimos por las almas de nuestros compañeros caídos en el Crucio General Belgrano, de los cuales 120 eran colimbas. Y uno fue un amigo mío, Claudio Gaglianones, era de mi barrio, íbamos junto a la primaria, fuimos junto a la primaria, bueno, fue muy traumático todo. Me contaba mi mamá, cuando le fueron a llevar la noticia a la mamá de él, que era una italiana, así, que todavía ni hablaba. Bueno, el argentino, pobre, como quedó, fue terrible. Y sí, yo también he estado con madres de compañeros caídos, y bueno, nos abrazábamos. Bueno, es lo propio después de una guerra, y es así de triste. Sí, ahora compartimos un monumento, por lo menos, con él, ahí que está en Palomar. Genial. Estamos los dos en el mismo monumento, por lo menos compartimos algo, y en los 40 años de Malvinas, que yo no voy a ningún acto, no voy a, bueno, desfile mucho menos, porque soy civil, no desfilo. Yo tampoco. No voy a buscar medallas, no voy a buscar diploma, no voy a ningún lado de todos esos. Pero acá es como que tuve un compromiso con el intendente de Morón, que era vecino mío, Luca Gui, cuando se cumplió en 40 años, yo estaba en el Museo Malvinas, y de ahí me fui una escapada para saludarlo, y me encontré con la hermana de Claudio Gaglianone, que era mi compañero, y ella, me acuerdo, cuando iba a la casa, es más grande que nosotros, y sigue peleando para que, aunque sea un aula o el patio o algo, pongan el nombre de su hermano en la escuela que hizo mi papá, la escuela número 93, Marcelino de Champañá, ahí en Palomar, y no lo logra, porque los militares quieren poner nombre de ellos. Los militares en una zona de militares, porque está la primera brigadaria de Palomar ahí, a metros. El monumento está justo entre la brigada de Palomar y el colegio de Maús de los curas, así que es el lugar indicado ahí. Bueno, entonces repetirlo, para que lo sepan, cuál es la honra que hay que darle a este joven conscripto marino que murió en el Belgrano. Decí el nombre y decí dónde hay que honrarlo. Sí, se llama Marcelo Claudio Aglianone, de Palomar, de la escuela número 93, Marcelino de Champañá, los dos fuimos alumnos ahí, y bueno, uno quiere que, aunque sea, le pongan el nombre de él, que lo reconozcan algo, que quede su nombre, que dio la vida por la patria, digamos, y nadie, no lo reconoce, y está a dos cuadras de la casa. Es una cosa muy loca. Pero sí, nos pasa la gran mayoría, ¿no? Porque en las escuelas donde estudiamos, no sé si a vos te pasó, ni te llaman ni para saludarte. Bueno, a mí me pasó algo grave. Donde pasaste muchos años, ¿no? Sí, a mí me pasó algo grave, para ir terminando, para que vaya a la estanda, pero te quería contar, Sergio Carvallido, compañero del EMPA, murió en Malvinas. Estudiamos en el mismo lugar. Yo tuve que comprar la placa, para que lo recuerden, en el sala de audiovisuales. No me importa. Lo hice con amor, y con amor por su madre, que lamentablemente falleció, y por su hermano, que respeto. Ahora le hicieron un homenaje a Independiente, porque él y yo íbamos a Independiente a nadar, y él, cuando reconocieron su cuerpo, tenía el carnet Independiente, ese que dice, ¿viste Servicio Militar? Vos por ahí también lo tenías de algún club, que tenía un cartoncito que decía Servicio Militar 1982, porque estábamos ahí. Bueno, él lo tenía en su uniforme todavía. Y ahora le hicieron un homenaje, y bueno, que había hecho un rector de la época de la dictadura, le había puesto a la placa dos, este, ¿cómo se dice?, roperos con los que tapaba la placa. Claro, claro. Claro, porque, viste, para ellos, la frase que le había puesto yo era para que acompañe a los estudiantes en sus sueños, en su día, ¿no? O sea, como que él, una invocación, ¿no? Pero así, sencilla, ¿no? Y poética. Pero, claro, ¿qué pasa? Eso para ellos es derrotismo, ¿viste? Pero, bueno, hay que hacer, como vos hacés, hay que hacer lo que hay que hacer. Te agradezco mucho, Ramón, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que tenemos un muchacho que admira a Marga de Thatcher en la presidencia, te agradezco que hayas estado con nosotros, y que sigas generando conciencia. Te mando un abrazo fraternal. El agradecido soy yo, el agradecido soy yo, y bueno, siempre a disposición, y te mando un abrazo malvinero gigante. Para vos también. Muchas gracias. Abrazos todos. Chau, chau.